Hoy poblaré, hoy poblaré de pasacalles la ciudad Quiero escribir, quiero escribir cuánto te quiero vida mía Para que sepas que tú me quieres, que te quiero y nos queremos Y que el amor, y que el amor nos acelere el corazón Voy a llenar, voy a llenar de pasacalles la ciudad Que todo el mundo, sepa que adoro y que mi amor es como el sol Que siempre sale, que siempre sale aunque el día esté nublado Y que el amor, nos va encendiendo de pasión y de ilusión Un pasacalles dirá, que es tuyo mi corazón En cambio el otro dirá, te quiero más que a la flor Los pasacalles serán disparos al corazón Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele, saber que la que quiero tiene dueño Y sufro, en contra de mis propios sentimientos Sé que me traiciona una razón Sé que soy culpable y no lo quiero ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Dios te reúna ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo ever es hace mucho tiempo? ¡Buenca bedeutet Undermo Padre un poco de tiempo de tiempo! ¡Gracias por ver esta noche! Gracias.